Al cielo se fue a morar Todos los angelitos El gran mister Babalu El glorioso Miguelito Mudecieron los cueros Hay tristeza en el solar Porque murió Miguelito El de Bruca Manigua Chechere Bruca Manigua Oye Chechere Bruca Manigua Cuando se oiga una tambora O se le cante a chango Allí estará Miguelito Inspirando un guau guau Como tú La vieja más cantó Como tú La vieja más cantó Como tú La vieja más cantó Cantó su dolor cobarde También el caramelero Y hasta el pobre limpia botas Hoy llora sin desconsuelo Bendito Como tú La vieja más cantó Como tú La vieja más cantó Como Mr. Babalu Hacia ti Hacia ti te bautizaron Llevaste alegría Toda la América Latina Siempre fuiste un gran hermano Como tú Como tú La vieja más cantó Como tú La vieja más cantó Que Dios te tenga la gloria Y si tu espíritu me escucha Que hoy a la pregaria De un amigo que te quiere Y nunca te olvida Como tú La vieja más cantó O motor La vieja más cantó La vieja más cantó Como tú, la vieja más cantó Como tú, la vieja más cantó Cuando se oiga una tambora o se le cante a chango Sabemos que allí tú estarás presente Mirando a Juan Juan con Miguelito Como tú, la vieja más cantó Como tú, la vieja más cantó Mucho tenemos y mucho tenemos que agradecerte Los cantantes de hoy en día Nos enseñaste a cantar en salsa Ambiente y sabiduría Como tú, la vieja más cantó 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 Checherebuca y checherebuca La bruta madrigua, esa fue tu inspiración Cada vez que la cantaste Lo hiciste de corazón, de corazón Como tú, la vieja más cantó Como tú, la vieja más cantó Nos vamos a despedir Pero que se sepa y quede grabado Que hiciste historia en la tierra Siempre serás recordado Miguelito Como tú, la vieja más cantó Como tú, la vieja más cantó Que hiciste historia en la tierra